Hoy se cumple un año de la elección de Petro y vemos cómo aumenta el caos cada día. Hay varias razones válidas para estar inconformes frente al gobierno, pero no marcharé porque nunca avanzaremos en una Colombia de frustración, miedo y polarización creciente. Un país de marchas y contramarchas. Sergio Fajardo Hace un año fue elegido el presidente Petro. Hoy tenemos una Colombia con un caos creciente. La política del todo vale para llegar al poder se ha convertido en una frustración. El Pacto Nacional, que tanto se anunció, realmente no ha existido. En el Congreso se discuten reformas muy importantes para el país, totalmente enredadas y nadie se puede imaginar cómo saldremos de semejante confusión. La política de la paz total, igualmente, en el terreno de la confusión permanente. Alrededor del presidente hay varios escándalos que necesitan clarificarse. Su hijo, su hermano, Laura Saravia, Armando Benedetti, acompañado de horrorosos eventos que se han presentado en los últimos días y que cuestiona a todo el país. Nunca avanzaremos en el marco de la polarización creciente. Esta Colombia, de marcha y contramarcha, se va llenando de amargura, de frustración, de resentimiento y de rabias. Necesitamos que el presidente, quien es el máximo responsable, recurra a la sensatez, a la sabiduría, que escuche personas que le puedan indicar o sugerir caminos diferentes al que está escogiendo de la confrontación directa. Por ese camino nunca vamos a llegar a ninguna parte. Nos faltan tres años y pueden ser muy largos. Colombia tiene que serenarse, tiene que acudir a la sabiduría, aprender a respetarnos y a escucharnos. Yo sé que no es muy popular lo que estoy diciendo en estos tiempos de confrontación, de gritería y de insultos, pero ese es el camino para Colombia.